¡Eh! ¡Eh! ¡Señores, Cocheco buscando empleo! Y cuando entra a la empresa, la secretaria le dice Buenos días, ¿en qué podemos servirle? Buenos días, señorita. Vengo por el anuncio del periódico donde solicitan un mensajero. Mi nombre es Cocheco. Muy bien, pase a esa oficina que mi jefe lo va a entrevistar. Cocheco entra a la oficina y el empleador le dice Ah, ok. Entonces usted quiere trabajar en nuestra empresa. Claro que sí, señor. Dígame qué usted está haciendo actualmente. Ahora mismo estoy hablando con usted. Yo me refiero que si está laborando actualmente o está desempleado. No, señor. Por ese motivo estoy aquí. Ok, entiendo. Dígame algo. Háblame un poco de sus actividades. Dígame qué usted hace durante todo el día. Bueno, ¿cómo le explico? Por la noche yo duermo mucho. Y por la mañana no hago nada. Ajá. ¿Y por la tarde qué hace? Por la tarde yo descanso. Pero venga acá. ¿Usted vino a relajar o a solicitar empleo? Usted debe ser un idiota, un imbécil, un estúpido, tarado y sin vergüenza. Ay, no. Esos son muchos requisitos. Yo mejor me largo, que aquí exigen demasiado. Señores, esto es un chino, un haitiano y cocheco. Van por una calle a medianoche y se encuentran una lámpara mágica. Dice el chino. Vamos a flotarla. Cuando ven a ver de ahí adentro sale un genio y no cumple un deseo. Bueno, la flota y la lámpara sale un genio. Pero no cualquier genio, ¿no? Este era un genio malvado. Dice el genio. Ajá. No creo que esto sea buena suerte para ustedes. O quizás sea su peor desgracio. Ajá. Puedo cumplir cualquier deseo. Pero solo se lo concedo a quien pueda pedir algo que yo no pueda concederle. Ajá. Ajá. Y dice el haitiano. Pírate, pero a ti, ¿cómo que yo no estoy entendiendo? Nada de lo que tú dices. ¿Que tú cumplís un deseo a mí? Pero yo primero tengo que pedir algo que tú no puedas dar a mí. Sí. Eso mismo, moreno. Pero si piden algo, por difícil que sea, y yo se lo cumplo, lo desaparezco de la faz de la tierra. Para siempre. Ajá. 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 Así que, piensen bien, porque hoy puede ser su último día en la tierra. Yo quiero ser el primero. Ok, chino. Dime cuál es tu deseo. Y el chino se pone a pensar y dice, yo quiero una novia. Pero idiota, ¿qué te hace pensar que yo no puedo cumplir ese deseo? Sí, yo sabía que tú podías cumplir mi deseo. Pero no importa, yo quiero morir contento porque tuve una novia. El genio cliquea los dedos y desaparece el chino con la novia. Y dice el haitiano. Y dice el haitiano. Ah, hola, Bullo. Yo quiero... No, 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 espérate, espérate. Está muy fácil esa. Está muy fácil. Mijo, yo quiero... No, 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 no. Tampoco. Tampoco. Yo quiero una pica pota con una mula bien grande, joña. Y dice el genio. Pero Moreno, por Dios. Eso está demasiado fácil. Y le contesta el haitiano. Sí, sí, sí. Yo sé que eso está fácil, pero como quiera estamos jodidos. Yo quiero morir con la barriga alta, joña. El genio cliquea los dedos y desaparece el haitiano. Bueno, ya solo quedas tú, Cocheco. Dime cuál es tu deseo. Cocheco piensa y en eso se le sale tremendo peo. Y dice Cocheco. No me mire, no. Píntamelo de verde. Déjame meterme aquí en esta tienda de celular. A ver qué es lo que tiene de jodido celular, coño. Bueno, muchacho. Yo quiero saber qué es lo que tiene este celular, ¿eh? Claro que sí, mi señora. Cuénteme a ver qué problema tiene su teléfono. Que estás como loco. No me funciona nada. Ni lo contacto, ni nada. Mira a ver, chequeame eso. Bueno, yo te voy a decir la verdad, mi hijo. Yo venía caminando y el celular se me cayó en un cerco de agua, ¿tú ves? O sea, usted me está diciendo que el teléfono cayó en el agua. Ok, ya creo que sé lo que pasó entonces. Pues parece ser que se le ahogaron los contactos. Chitosito, mírame el favor. Mejor me vuelva a la tienda del frente. Usted no sabe nada. Buen freco. Bueno, ya es hora de cerrar. Así que me iré a descansar, o más bien, a tomar unos tragos. Pero bueno, este motor está haciendo un ruido muy extraño. Y yo acabo de arreglar este motor. Ay, pero este motor no tiene freno. ¡Qué lío! Señor, ¿se encuentra bien? Yo estoy bien, mi hijo. Yo estoy bien. Pero mierda, que mira cómo quedó el motor ahora. Y ahora entonces, mire, y yo debo ese motor. Yo debo ese motor en la agencia y mire cómo quedó el motor todo desbaratado. Pero yo estoy bien, yo estoy bien, mi hijo. No se preocupe. Que a mí no me duele nada. A mí lo que me duele el motor, que se quedó desbaratado. Y ahora yo no sé qué le voy a decir a la agencia. El motor no es nada, señor. Lo importante es que estamos vivos. Eso se recupera, hermano. Lo importante es que estamos vivos. Así mismo. Tenga, bébase un trago para que se relaje un poco. Pero claro, claro, hay que beber. Vamos a celebrar que estamos vivos. Siga bebiendo. Bébase otro trago. Y no se preocupe que todo va a salir bien. Pero venga acá. Y usted no va a celebrar. Porque aquí nada más estoy bebiendo yo solo. Ay, no. Hasta que no venga la policía y haga la prueba del alcohol, yo no me doy ni un trago. No. ¿Por qué? No. 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 Gracias por ver el video.